la libertad de opinión de expresión a creer en lo que cada una y cada uno quiere creer la libertad de información son principios básicos y fundamentales de la unión europea hoy en punto de vista vamos a hablar del caso de pablo hassel un rapero que está en prisión desde el mes de febrero por las opiniones que ha advertido tanto en twitter como en las letras de sus canciones con el auge de los medios de comunicación social la expresión y los formatos de ideas y opiniones se ha multiplicado también los riesgos de que esas expresiones atenten contra los derechos de minorías étnicas de las mujeres o de la comunidad lgbt los delitos de odio están contemplados en casi todo el ordenamiento jurídico europeo y prohíben las expresiones racistas y xenófobas o la exaltación de la ideología y del holocausto nazi premium es una organización que trabaja para la onu y la unesco calcula que el año pasado se produjeron 978 ataques a la libertad de expresión en todo el mundo esto implica destrucción de sus obras persecución exilio para muchos acoso amenazas físicas e incluso cárcel desde el año 2004 en españa se han producido 128 condenas a prisión por tres tipos de delitos que corren el riesgo de limitar la libertad de expresión esta cuestión preocupa en europa dunia miglatovic comisaria de derechos humanos del consejo de europa ha reclamado al ministerio de justicia una enmienda del código penal para que limite el alcance de los delitos de opinión en el caso de españa hay varios delitos de opinión que son los que más los que más han dado que hablar ya sea por las condenas que han supuesto o por o por los casos surrealistas que han llevado a presión el tema de delitos de injurias contra la corona el tema de ofensas contra sentimientos religiosos el caso más preocupante es el enaltecimiento del terrorismo que sí que ha supuesto pues 128 condenadas privativas de cárcel que en la práctica han llevado a prisión a unas 45 personas entre ellas hablojas hablo casi es un delito que sobre todo es peligroso porque en españa no se aplica con un criterio un criterio adecuado lo que dice la unión europea es que se están aplicando de una manera descontrolada por los órganos judiciales españoles y por eso pues hay que tener especiales que hace una revisión de cómo están redactados los delitos o si deben existir como tales el caso de pablo hassel el de los raperos de la insurgencia o el del también rapero baltoni que se ha exiliado en bruselas para evitar entrar en prisión son casos que preocupan a gran parte de la ciudadanía y también a otros artistas el director de cine pedro almodóvar el actor javier bardemo la protagonista de la casa de papel alba flores pidieron al gobierno español que hiciese todo lo posible para que hassel no entrase en la cárcel amnistía internacional es una de las ongés que ha pedido a la justicia española que no se penalice la libertad de expresión esta organización cree que cargos públicos como el rey de españa o el presidente del gobierno tienen la obligación de aceptar más críticas por parte de la ciudadanía la verdad es que como actor no siento nada especial por el encarcelamiento de pablo hassel lo siento como como ciudadano como miembro de esta comunidad de seres vivos siento preocupación indignación no se puede entender en sí mismo sino como un episodio más dentro de la larga operación de estado contra aquello que se llama 15 m y que de alguna manera sigue vivo este mes de mayo se cumplen 10 años del 15 m un movimiento que nació para protestar contra las condiciones de austeridad en el marco de la crisis económica de 2008 a raíz de aquellas protestas el gobierno de mariano rajoy impulsó en 2012 una ley de seguridad que persigue hechos como grabar a la policía durante las manifestaciones e impone importantes multas a quienes llevan a cabo acciones de desobediencia civil la detención de pablo hassel provocó protestas en todo el país y muchas de las personas detenidas en esas protestas van a ser sancionadas a través de esa ley que en españa se conoce como la ley mordaza la vigencia de estos delitos de opinión genera malestar y provoca manifestaciones por parte de la ciudadanía son los propios creadores quienes afrontan la censura y la persecución judicial por expresar ideas y plasmarlos en los contenidos que crean muchas artistas optan por la auto censura para no meterse en problemas algo que empobrece el debate sobre la libertad y la creación artística porque como dijo el escritor siciliano leonardo siaxia las libertades se pierden cuando se comienza a querer perderlas